¡Hola, hola! ¿Cómo están mis Troyes? ¡Bienvenidos a un nuevo video para el canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite! Y hoy es un día muy especial. Van a estar viendo una partida que jugué con mi primo Lucas, al cual yo mismo decidí regalarle la skin de Spider-Man por Navidad. La cual es una skin que estaba deseando él hace bastante tiempo ya. La verdad que él se puso muy contento. Como no podía faltar, yo también me equipé la skin de Spider-Man y jugamos la partida que van a ver a continuación. Así que espero que disfruten mucho de este video. ¡Los dejo con la partida! ¡Vamos a... Bueno, ¿vos deseas que querías que haya acá? ¿Yo? Bueno, vamos a ver. Vamos hasta ahí entonces. Hay una isla bien lejana que, bueno, no es tan lejana. Y dicen que ahí es Arabia Saudita, ¿vos sabías? No, en realidad no es una isla Arabia Saudita. Es un país. Era la par de Catán. La Arabia Saudita viva la par de Catán. No te sabría explicar bien porque necesitaría un mapa para eso, pero... Pero yo mucho tengo un mapa. Lucas, cuidado. Tenemos gente acá. ¿Me estoy dando el escopeta más o la esta? O la escopeta automática experta. La escopeta automática experta me gusta más a mí. Bueno. Uh, un rifle de asalto de coso rojo pero legendario. ¡Me voy a ganar! Cuidado, cuidado. Pará, pará, pará. Pará que tengo gente acá. ¡Me voy a ganar! Bajo. Y allá tengo el otro. ¿Quién? ¿Dónde? Ay, ya lo vi. Bajo. Dame el rifle. Toma. ¡Ah, pará! Tengo gente. Aquí lo tengo. Sí, 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 ya. Bajo. ¡No, no, no, no! ¡Ay! Acá. Tenemos otro, creo. Sí, acá hay otro, acá hay otro. Cuidado. ¡Muerto! ¡Muerto! Ya está, ya está, ya está. Ahí va. Toma, ahora sí. Toma. ¡Toma! ¡Ay, amigo! Me he hecho una masa, creo que acá, bueno, me mató, me mató, creo que a los seis que han caído acá. ¡Masacre! A ver... Ahí está. Tenía uno atrás. Voy. Martín, Martín, tiene que matarlo, está contigo, salida, ¿no? ¡Hasta, Martín, yo también! ¡Muerto! ¡Bien! Bueno, ya te voy a curar, para... ¡A curar la revivina! Menos mal que estaba, le pegó tiros, porque si no, se me hace que me mataba. Allá hay gente encima. ¡Muerto, papá! ¡Chao! A ver, no tiene que le agarrar a mi esposa y voy. Bueno, para que tengo uno acá. Ah, pero ya le maté igual. No queda, le queda el otro nomás. Pero el otro también es malísimo. ¡A dormir, papá! ¡Chao! ¡Anda! ¿Dónde tengo la placa de un nízan? Cuando llegue. ¡Sí! ¡Y falta! ¡Demasiado! Martín, tenés... ¿Qué? Si tenés espacio. No. No. No, porque tengo el... Yo creo que tengo uno de cañón de sordo. Ah, no, pero no lo tengo, no lo puedo llevar, tengo el martillo yo. El cañón de sordo si bien es bueno, pero se demora años en recarga la munición para ver cara a curar. ¡Ay! Es mejor que haga una actualización con el cañón de sordo. No sé, pero acá hay un antiguo con una bot. A ver. Bajo uno. Acá hay una matita. Muerto, bien. Ya me mató a los dos acá. Aquí tengo otro. ¡Ay! Bueno. ¿Te querés morir? Ya morí. Bueno, a ver qué hice el zona nomás. Bueno. Bueno, ahí se ve. Aguas, me quedé muggeo con las paredes. ¿Quién es Lucas? ¿Qué es lo que? Pensaba que era piso eso. Era agua. Bueno, amigos, no se mueren más los otros. Tienen un montón todavía. ¿Qué? 20. Sí. ¿Y a nosotros, 20? Ahora ya hay gente, Lucas, cuidado. No sé cuáles son, pero creo que son esos. Estos sí. Lo de esos. Allá hay gente venir. Ah, tenemos uno acá para... ¿33? ¿34? ¿38? Disparale, disparale. Está bien muerto el tipo. Bien. Vamos. No, no los maté. ¿No los mató vos? Está el compañero. Ah, allá tiene uno. Ahí está. Muerto uno. Muerto. ¿Bien? Bien. Ahí está el compañero, pero qué dios más que estaba viniendo. Viene uno, Lucas, cuidado. Ahí viene uno, cuidado. Ah, para. Tiene lanzacohete. Muerto. Viene. Amigo, se ha suicidado el tipo, literalmente, porque tenía lanzacohete. Se lo tiró solo. Yo no lo he suicidado. Lucas, yo no recomendaría que vaya a Amazonas. Martín, en total, ya pasó la maestra de inglés. Está bueno. No, yo te digo, mamá, que ya pasó la maestra, porque no lo habías podido ir. Ah. No sé si tengo las balas de lanzacohete. Yo tengo balas de lanzacohete y de... Y de... Bueno, dame todo lo que tengas. ¿Tércola o no? ¿Vos tenés martillo, Lucas? Sí. Mantengamos en altura mientras podás, porque... No te vas a morir, tranquilo. Sí, el salto lo haces con el martillo. Ahora voy a intentar llegar a la estrella. Y no se llega a la estrella. Pero lo único que sí, cuídate, porque ahí puede haber gente. Así que tenés cuidado. Ahí viene gente, gente, gente. Muerto. Muerto. ¿Tenés una bala de lanzacohete? No. No. Ah, no, sí. Toma. No, ahora meten los copetas. Eh, bien, bien. Bueno, nos quedan los últimos, tenés cuidado. Los otros están para allá en el castillo, tenés visto, porque... Así que tenés cuidado, porque nos pueden agarrar por la espalda. Yo por las dudas me voy para ahí. Creo que por acá habían disparado a algunos. Aquí hay gente. Al frente. Bajo. Bien. Bien, allá hay más gente, vení, cuidado, por el costado. Nos quedan los dos, estos. Aquí nos quedan los dos, con el lanzacohete. Lucas, nos quedan dos. Nos quedan estos dos que están acá. Aquí hay uno. ¡Muerto! ¡Bien! Nos queda uno. Tenés cuidado que nos puede agarrar por la altura. ¡Ahí está! ¿Dónde? No, pará. No estaba abajo, me había dicho. ¿Dónde está? No sé si me decía como que estaba abajo. Tenés cuidado. Acá está, me parece. Ah, no, en la zona. Tenés todo porque parece que es bueno el tipo, no sé. Yo no estoy poniendo nervioso. Aquí tengo, aquí tengo uno, aquí tengo uno, me está tirando granada. O vos has tirado granada. No, yo estoy tirando granada. No, quieto. Aquí está abajo, aquí está abajo. ¡Vamooo! ¡Bien! ¡Sóquete, nos va a escalar! ¡Vamooo! Y bueno, gente, hasta aquí llegó este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Ya saben, si les gustó, me pueden regalar un buen me gusta. Una suscripción de ustedes se agradece mucho. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, mis trajercitos! ¡Chau! 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 ¡Chau!